Y también en Bogotá se registró un accidente en el barrio 7 de agosto en el norte de la capital. Esta mujer estuvo atrapada tres horas y media en su propia casa luego de que un bus de servicio público derribara un posto de energía y terminara contra su vivienda. El conductor del bus y dos pasajeros resultaron heridos y fueron remitidos a la clínica del Country. Las autoridades evalúan los daños y las causas del accidente.